Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Ay, es muy difícil decidirlo. Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwy. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Ah, ah, tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero. ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. ¡Oh, no! Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis. Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas, Sam. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Elvis. ¡Abre el agua! ¡Sam! ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny, rocía la bombona de gas para refrescarla, mientras yo apago el fuego. Tranquilo, Sam. Estoy en ello. Listo. Apagado. León está atrapado en un sótano inundado. Y Mike está con él. ¡Sacadme de aquí e iremos a rescatarlo! ¡La puerta está atascada! Penny tiene razón. No puedo abrirla, pero puede utilizar el hacha. ¡No! 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 ¡No os preocupéis por mí! ¡Ida a rescatar a Mike! ¡Los ciudadanos son lo primero! ¡Bien! Si usted lo dice, señor... ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Buena suerte! Espero que Mike esté bien. Tiene que cantar conmigo nuestra canción. Tranquilo, Elvis. Seguro que está bien. ¡Seguidme! Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale. Mike, aléjate de la puerta. Voy a romperla con el hacha. De acuerdo, Sam. Métete aquí, León. Así no te mojarás. No deberías cerrar el agua. ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? Sí, Sam. ¡Agárrate, Mike! ¡Bravo, Sam! ¡Oh, León está bien! Has mantenido la calma. Y lo has hecho todo a su tiempo. Si yo hubiera hecho eso, no me habría metido en semejante lío. Tranquilo. Al menos estás bien. Sí. Gracias, bombero Sam. ¡Venga, Mike! ¡Vamos a cantar nuestro dúo! Un momento, Elvis. Cada cosa a su tiempo, ¿recuerdas? Sí. Cerraré la llave general del agua. Elvis, ¿me ayudas a traer la bomba para achicar el agua? Yo iré a sacar a la anciana señora Steel del armario. Después nos reunimos en el muelle para el gran número de Elvis y Mike. ¡Vamos! ¡Ánimo, chicos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Esplish! ¡Esplash! ¡Me estoy bañando! ¡Esplash! 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 ¡Me siento como un pez! ¡Esplish! ¡Esplash! ¡Salgo en un pispás! ¡Juntos bailamos en esplish! ¡Esplash! 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 ¡Espera! ¡Esplash! ¡Esplash! para la flea mar ya sé podemos empujarla pesa mucho norman y podría lastimarse tonto se salvará verdad te he fallado alguna vez mandy no necesitaremos la neptuno penny vale sam hola tom bien ahora finja que está pagando un gran incendio un incendio enorme muy bien así podría ponerle un poquito más de un jefe apágate fuego apágate eso es sí que tal ahora una foto con el hacha podría deslizarme por la barra si quieres excelente muy buena idea muy buena ya es hora mandy ¡Vale! ¡Suelta el arnés! ¡Adiós, mañanita! ¡Gracias, Tom! ¿Crees que estará bien, Sam? Sí, ahora está en su hábitat. ¡Bien hecho, Sam! Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. ¡Oh! Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! ¡Alguien más está en peligro! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡No puedo mover los pies! ¡Oh, hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! ¿Qué voy a hacer contigo? Lo siento, mamá. Solo pido un poco de paz y tranquilidad. Eso parece una alarma de humos. Y eso, la explosión de un aerosol. ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡Voy a llamar a los bomberos! Dillis, alto. Nunca debes entrar en un edificio en llamas. No te preocupes, Sam. Iré a casa y llamaré desde allí. Será más rápido que vaya corriendo al parque a buscar ayuda. ¡Corre, Sam! ¡Hola, bombero Sam! ¡Y vamos! Lo siento, James. ¡Emergencia! ¡Te lo devolveré enseguida! ¡Guau! No lo entiendo. Pensaba que hoy iba a ser un día muy ajetreado y que no íbamos a dar abasto. Vaya. No es muy decoroso que un bombero pase así su día libre. No hay tiempo para explicaciones, señor. Hay un incendio en el Ultramarinos de Dillis. ¿Un incendio? ¡A sus puestos! ¡Por fin! ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡Aún no he tocado la campana! ¡Me encantaría montar en un chisme de estos! ¡Oh! ¡Menos mal que has vuelto, Sam! ¡Guau! ¡Es alucinante cuánto humo hay! ¡Huele a prados veraniegos! Elvis, desconecta la electricidad. ¡Vale, Sam! Lástima que no huelan tan bien los incendios, Penny. ¿Puedo tentarte? ¡Oh! Yo... ¿Dónde se habrá metido Norman? Espero... Espero que esté bien. Seguro que está escondido. Es uno de sus jueguecitos. Quiere que le encontremos. ¡Norman! ¡Norman Price! No puede estar lejos. ¿Te apetece pedir un deseo? Vale. Ahí va. Bien. ¿Y qué has pedido? Oh, no puedo decírtelo, Dillis. El deseo no se hará realidad. ¡Oh, anda! No. Dímelo, por favor. ¡Dile lo que has pedido! ¡Y sácame de aquí! ¡Habla! ¡El pozo de los deseos! ¡Habla! ¡Soy yo, Mabá! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Será mejor que llame a Sam, el bombero. ¡Oh, no! ¡Norman Price se ha caído al viejo pozo! ¡Chico atrapado en el pozo que hay camino del valle! ¡Date prisa, Sam! ¡Podría estar escaso de comida! No podemos utilizar el trípode para bajar. Está en lo alto de la torre de entrenamiento. Tardaríamos mucho en bajarlo. Parece que tendrás que bajar en rappel, Sam. ¡Suerte, tío! ¡Toma, Norman! ¡Para reponer fuerzas! ¡Oh! ¡Gracias, mamá! ¡Estamos llegando, Penny! ¡Sam! ¡Está aquí! ¡Sácalo, Sam! ¡Oh, dime que lo harás! ¡Claro que lo haré, Dillys! ¡Bien, Penny! Asegura la cuerda a ese poste. Yo iré a ver cómo está Norman. ¡Bien, Norman! ¡Voy a bajar al pozo para sacarte! ¡De acuerdo, Sam! ¡Den mucho cuidado, Sam! ¡Oh, qué valiente! ¡Se me han caído las monedas! ¡No te preocupes por eso, Norman! ¡Muchas, Fernando! ¡Oh, qué maño!